racita les voy a enseñar cómo hacer un cortador de frutas de frutas altas lo que necesitan es una botella yo conseguí esta que está un poco firme que no esté tan tan aguado el plástico le hacen un corte de aquí le hacen un corte yo le hice esta ranura para que ahí quede atrapado la ramita con el fruto entonces primero cortan yo corté con una sequeta y con unas tijeras lo hacen del tamaño que quieran dependiendo de la fruta esta puede ser para mango yo lo hice para limones aquí en la casa limones, naranjas, mandaril pero pues también para mangos o para chicos zapotes que es lo que tengo aquí ahorita en producción la ranura esa se me hace muy importante la última esa porque ahí se queda atrapadito para fines ilustrativos corté este esta fruta con rama esto es lo que pasa lo agarra uno así ahí queda el primero entra el fruto ahí está así lo entonces la ramita el tallito queda queda trabado ahí ya lo vieron queda trabado ya nomás da uno en jalón y queda la queda el limón adentro en este la fruta el limón el mango el lo que van a cortar naranja mandarina chico zapote aguacate bueno racita ese es el bajador de frutas o cosechador de frutas altas no se meten en broncas para nada bueno racita adiós con ustedes gracias